qué tal queridos amigos ayer tuve la inmensa fortuna de acudir a zacatlán de las manzanas en puebla para recibir el honor de ser designado doctor por el claustro doctoral hispánico honoris causa un honor que comparto con ustedes que siempre me han acompañado en estas líneas pero en esta ocasión me refería a la importancia de organizar este tipo de eventos en un méxico convulsionada les dije que era una especie de muestrario de lo que puede hacer la cultura para superar la barbarie no la tontería de Beatriz Gutiérrez Müller de que vamos a detener con un libro a los asaltantes de casas a los homicidas a los narcotraficantes no sino la verdadera cultura la que surge del espíritu individual y que hace por ejemplo de la lectura no tanto de lo que se lee y observa en las redes sociales sino en los libros que verdaderamente nos dicen y nos cuentan asuntos de gran relevancia para formar nuestros criterios no se trata de ser esclavos en las escuelas pero tampoco se puede tolerar que a los minis que no estudian ni trabajan se les otorgue una beca por parte del gobierno que va a acabar siempre con los viciosos se promueve el vicio pero se dice que se hace justicia social una contradicción cada vez más brutal ayer en este claustro doctoral que tuvo la gentileza de honrarme les dije que este grupo de intelectuales valiosos que estábamos allí bueno intelectuales valiosos que me acompañaban allí les dije que era importante que el intelecto pudiera superar este clima de violencia y de sangre que estamos soportando los mexicanos desde hace ya muchos años y lamentablemente que se ha recrudecido en estos años de la mal llamada cuarta transformación que por desgracia para todos ha resultado la quinta tragedia nacional ya se las enumerar en su debido momento pero ya más o menos hemos tratado el tema el hecho es que de regreso de zacatlán cuando llegué a chinaguapan que es otra preciosa ciudad otro precioso pueblo mágico allí me encontré en la carretera con un montón de puestos como sabemos los mexicanos que siempre nos encontramos cuando salimos de casa un montón de puestos en donde se vendían cazuelas de esas de barro de vajillas maravillosas también de este metal o los grandes cazones de barro de cobre que sirven también para hacer con mucho trabajo las carnitas a veces el mole y todo aquello que gastronómicamente nos exalta a los mexicanos en el mundo gastronómicamente pero también y ahí fue donde me encontré con un doloroso hecho una realidad que quisiera superar junto a estos maravillosos productos artesanales estaba varios estaban varias figuras en barro en madera inflables de andrés manuel lópez obrador en un culto a la personalidad que sólo se observa en las naciones fascistas en las naciones que prefieren exaltar al icono antes que servir al pueblo antes que hacer que el pueblo se sienta igual que los gobernados y que los gobernantes los gobernantes y los gobernados tienen que ir a la par y es más recuerden ustedes que nuestra constitución exige que la soberanía popular esté por encima de todo del presidente de la república y de los otros poderes de la unión el legislativo y el judicial lo único que está por encima de todo el poder es precisamente la soberanía popular que guía a las naciones y que por supuesto en ella se sustenta el destino de los pueblos lamentablemente el día de ayer la nueva secretaria de educación pública esta señora leticia ramírez que llegó pues por como supera pelota de billar rumbo al centro de la mesa llegó simple y sencillamente pues para lograr lo que el presidente lópez obrador ha tenido en el bolsillo durante los últimos años que por cierto ya le quedan nada más veinticinco meses y medio para que deje el poder les voy contando todos los días y así me ilusiono con la posibilidad de llegar a ver su salida y su retirada ya sea en 2024 o antes o después pero me ilusiona saber que cuando menos su periodo ya está en la fase final y que seguiremos siendo críticos de su gobierno cuando éste termine y entonces los periodistas nos vamos ya lo dije nos vamos a desquitar vamos a hacer nuestra labor de investigación y de crítica y no vamos a sentarnos para ver que se vaya el señor lópez obrador a su rancho de nombre grotesco la chingada que pinta el nivel cultural de este personaje avieso y que demuestra que si así nombra su rancho como lo nombrará al país como nombrará a sus adversarios que él llama que les podrá decir a sus hijos ya sus nietos pero me aterra que la nueva secretaria de educación pública que realmente salió de las oficinas de atención ciudadana esta señora leticia ramírez amaya empiece ya a divulgar cuáles son sus planes desde la titularidad de una de las secretarías de más trascendencia en el país y de la mayor y de la mayor jerarquía en cuanto al presupuesto que ejerce pues bien nos enteramos que el modelo educativo que está proponiendo la secretaria de educación pública dice que va en contra del colonialismo pero en realidad los principios que hemos visto que ostenta son terriblemente socialistas son socialistas en general empezando con la exaltación de líder para hablarle a los niños de que la autoridad es intocable para hablarle a los niños de cómo sólo pueden cultivarse los ejidos con fines colectivos es decir sin posibilidad de que crezcan económicamente quienes trabajan en el campo lo demás sencillamente es demagogia lo demás sencillamente ha sido derrotado por la propia historia no la de méxico la de todo el mundo por eso cayó el muro de berlín por eso se disolvió la antigua unión soviética por eso las naciones que se han rezagado por el socialismo como cuba nicaragua venezuela ahora colombia está entrando en la crisis pero también ecuador violín bolivia y otras naciones del continente sudamericano y el centro y de centroamérica también están queriendo volver al socialismo porque creen que esto podría unir a los pueblos de latinoamérica contra las grandes potencias del norte del continente y en esta pugna los que vamos a perder somos los eslabones débiles y desgraciadamente estamos en ese papel por eso es tan grave tan terriblemente grave que se proponga una educación socialista sin que se haya consultado a nadie a la soberanía popular sobre si vale o no modificar el rumbo totalmente de la educación para entregarla a un modelo anquilosado y falaz que no ha llevado al éxito a las naciones que lo han aplicado este es un hecho real contundente y definitivo no podemos tolerar que a nuestros niños y nietos se les eduque de esta manera porque sencillamente van a perder la brújula y van entonces a caer en el abismo de un socialismo ramplón que ni siquiera es un verdadero socialismo porque hay banderas del socialismo que pues si tienden a mejorar la vida de los gobernados pero nunca ha sido así en los hechos aparentemente en la teoría hay muchas coincidencias entre lo que aspiramos quienes nos decimos liberales y lo que aspiran en teoría nada más los socialistas pero nunca 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 se han aplicado estas normas más bien tienden a aplicarse para aquellos que aceptan la sumisión personal a cambio a cambio de que a cambio de transformar las mentalidades de los niños y de los jóvenes a cambio de dividir más a la nación a cambio de golpear profundamente las conciencias no hay nada más importante en un país que quiere progresar que la educación nada más importante ni siquiera el pensar que podemos derrotar la terrible violencia que generan los grandes cárteles que en méxico se han apoderado del país los grandes cárteles que llegan y salpican incluso a personajes que no hubiéramos pensado siquiera que podrían estar en este rango desgraciadamente el narco lo está apretando todo y ya se dice en europa que es un terrible riesgo para el mundo el crecimiento del narcotráfico en nuestro país y si aunamos a este hecho la gravedad del nuevo modelo educativo que definitivamente se separa de todo aquello que es simple y sencillamente educación para convertirla en manipulación en una especie de lavado de cerebro para los infantes para los niños para los jóvenes méxico entonces sí caerá en un abismo en su futuro y estamos a punto estamos en la orilla de ese abismo antes de que nos derrote la fe al falaz demagogia de la cuarta transformación la quinta tragedia mexicana yo creo que es conveniente que todos nosotros podamos leer y releer las nuevas nociones de educación que nos propone el gobierno y preguntarse cada uno en su propia conciencia si avalan estas propuestas porque estamos a punto de perder la esencia nacional estamos a punto de perder la esperanza en el futuro como ya se perdió la esperanza de rescatar a los mineros de la agujita en coahuila un drama un drama brutal producto de la forma en que las empresas mineras tratan a sus obreros infra humana mente y en esta situación infra humana han puesto también a la educación en méxico suena muy duro pero es absolutamente cierto y lamentablemente se palpa por doquier y esto hace que tengamos que gritar con fuerza para evitar una mayor catástrofe yo les espero también en el monumento a la revolución el próximo 3 de septiembre para hablar claro sobre qué debemos esperar para el futuro de méxico lo siento no me van a callar y lo digo y siempre con cero cobardía